Ya a partir de hoy lunes entró en vigencia la revisión número 45 del año en el tema de los carburantes y la quinta semana consecutiva de una racha que comenzó el 10 de octubre hasta el día de hoy 7 de noviembre son cinco incrementos que lamentablemente ya tienen una tendencia importante en los acumulados. Hoy la gasolina superior con los 71 centavos que suben acumula 8 lempiras con 75 centavos en incrementos en solo 5 semanas. En la gasolina regular con los 40 centavos que sube hoy ya capitaliza 7 lempiras con 57 centavos en acumulados. Y miren el diésel, el diésel lleva con los 2 lempiras, hoy es el carburante que incrementa significativamente 2 lempiras con 6 centavos y acumula 9 lempiras con 67 centavos en 5 semanas. Y el gas kerosene con 4 centavos que aumenta hoy, ya hoy suma 6 lempiras con 93 centavos. Y miren, el gas LPG vehicular que venía de 30 rebajas consecutivas, hoy sube apenas 4 centavos. Que en canasta básica lamentablemente como ocurre en el país, que cuando hay incrementos en los carburantes, lo transfieren de manera inmediata, ya hay aproximadamente unos 20 productos que a partir de estas 5 semanas se han ido al alza. Si no se hace el plan de concertación y estabilización de precios que el artículo 8 de la ley de protección al consumidor le ordena a la Secretaría de Desarrollo Económico, los hondureños vayamos alistándonos que además de estos 100 productos que ya incrementaron hasta la fecha, podrían sumarse 40 productos más en la temporada de Navidad y podríamos cerrar con un golpe fuerte a la canasta básica de más de 150 productos que si no se hace nada en este momento, vamos a llegar a 150 productos que se hayan ido al alza con los de demanda estacional que en la temporada de Navidad es recurrente. Gracias. 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 Gracias.